E, e, epa Colombia, e, epa, 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 rico, 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 rico. Bueno, pues la verdad yo llevo haciendo videos hace dos años y el personaje fue creado porque es de una canción que dice, epa la arepa, epa el chorizo, entonces de ahí yo, o sea, creé el epa Colombia y el epa, epa, epa y el rico, rico, rico. Me considero una persona que tengo bastante personalidad y que puedo lograr muchas cosas. La página del Brian, el Fuiciosa, Cedera Flor, la gente que tiene muchas reproducciones, muchos seguidores, me empezaron a curtir, se dice curtir, o sea, por todos los lados y que como la guisa, como la ñera, como las encejas, pero pues gracias a Dios estoy aquí y estoy repartiendo muchos mensajes para la gente que piensa que una persona muy baja no puede salir adelante. Claro, yo voy a seguir con mis videos, con todo lo que hago, o sea, como mi vida iba normal, así yo voy a continuar con mis videos, con mi estudio porque voy a terminar mi tecnólogo de entrenamiento entre dos meses y voy a ser profesional y pues si aquí me sale, digamos, un trabajo o algo, pues claro, yo sigo.